Ahora le voy a dar la palabra a Belén Jiménez, que Belén es de TEDIC, va a estar hablando de violencia de género en línea, y también en representación de TEDIC, que conforma con nosotras esta red. Así que Belén, bienvenida, todo tuyo. Buenas tardes, buenas noches a todas, a todes. Voy a intentar compartir mi pantalla también. Entonces me avisan si les sale. ¿Sí? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, bueno, genial. Bueno, muchas gracias también por la presentación, un gusto la verdad compartir este espacio con ustedes. Tengo mucho que comentarles, espero poder hacerlo, no tan rápido, sino que me entiendan bien y demás. Pero sí, yo estuve justamente trabajando en TEDIC en el área de proyectos y comunidad, y ahora estoy haciendo mi maestría, pero también sigo involucrándome con todo lo que hace TEDIC, desde el área también de consultoría en especial, en proyectos de género, salud mental, internet y demás. Entonces, bueno, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y particularmente voy a estar hablándoles de la línea de trabajo de TEDIC, de la agenda en relación a la violencia digital de género. Y ya partiendo en relación a eso, sabemos que la tecnología, los espacios digitales tienen este potencial de poder desempeñar un papel súper importante en el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, pero también la capacidad de las mujeres para acceder, utilizar y para poder beneficiarse de todo el poder transformador también de la tecnología, también bien acompañado de instancias de violencia digital. Serían actos de violencia facilitados por las tecnologías de la información y comunicación, lo que usualmente acuñamos como TICs. Y ya que desde TEDIC vemos también que esta forma de violencia puede causar un daño significativo psicológicamente, también físicamente, ya que se puede trasladar a otros tipos de violencia y demás. Y ante la actual brecha de género que también vemos en el país, ante la falta de estudios sobre el tema a nivel nacional, y ante justamente un montón de patrones de violencia sistémica, vemos la importancia de la organización de seguir trabajando en los mismos. Entonces, volviendo un poco también al potencial transformador de internet, vemos que internet puede ser un espacio que justamente da lugar a la circulación de discursos que desafían a aquellos que son dominantes, ¿no? Y también provee oportunidad de acceso a la información de temas que solamente pueden ser tabú a la hora de hablarlos en espacios analógicos, por así decir, y también es un espacio que permite la pluralidad, la diversidad de voces, frente a otros espacios que de repente sí pueden dar un marco un poco más restrictivo a la hora de comunicarnos y expresarnos. También, obviamente, puede proveer al reconocimiento, a la visibilidad de un montón de movimientos y colectivas, y también representa un espacio de denuncia pública, un espacio también de rendición de cuentas. Entonces, si bien tiene este eje transformador, también cuenta con un eje reproductor de la violencia, ya que representa un continuum de las situaciones que ocurren en el mundo físico, un continuum de las situaciones de desigualdad estructural, y esto se va advirtiendo al uso de las tecnologías, y también es un espacio que está sujeto, está atravesado por relaciones de poder, está atravesado por los sesgos de quienes diseñan ciertos espacios. Entonces, es importante reconocer estos aspectos, y también ya que esta separación entre lo offline y lo online, ya sea lo virtual y lo real, lo físico, ya se va borrando cada vez más, porque cualquier cosa que pueda ocurrir de repente en la esfera online se puede trasladar también a lo digital, puede tener impactos reales en distintos aspectos de nuestras vidas, no solamente en nuestra vida pública, en nuestra vida política, pero también pueden tenerlo en otros aspectos como la agenda nacional, en otros aspectos personales. Y más que nada, para tener en cuenta la estructura de lo que les voy a estar hablando un poco, sería comentar sobre la línea de trabajo de la organización en relación a la temática de violencia digital de género, y vamos a estar justamente comentándoles un poco sobre las investigaciones, recursos, campañas, litigios estratégicos y activaciones. Estas son algunas de las maneras de las cuales se manifiesta la línea de trabajo en relación a este tema. Y una de las investigaciones que se realizó de manera más reciente, el año pasado, es la de difusión de imagen íntima no consentida, que justamente habla sobre la importancia del ejercicio del sexting como una práctica que forma parte de nuestros derechos, como de libertad de expresión, nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también viene de la mano con instancias de violencia posiblemente que se manifiestan a través de la difusión de imágenes íntimas no consentidas a través del uso de tics y de internet. Y vemos que esto afecta de manera desproporcional a mujeres y a miembros de la comunidad LGBT. Y a través de esta investigación se van analizando las respuestas legales que el sistema judicial dentro de Paraguay ofrece a las víctimas de este tipo de violencia. También se hablan de las normas vigentes, se fueron realizando entrevistas a personas del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, se fueron analizando sentencias en este tipo de casos de litigios a través de consultas de acceso a la información pública sobre denuncias relacionadas a este tipo de violencia. Y la segunda investigación es sobre violencia digital de género en internet en Paraguay. Y esta investigación busca explorar los pasos necesarios para poder abordar la violencia digital de género justamente mediada por las tics en Paraguay. Y se ofrecen acá también datos en relación a acceso de mujeres a internet y tecnologías y también evidencias en relación a violencia digital de género en Paraguay. Y la idea también sería apuntar a ampliar el enfoque de la definición de violencia telemática que se encuentra dentro de una ley de Paraguay, que es la ley 5777-16, que sería la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. y a partir de todo esto se busca tener una base de análisis que permita realizar otros estudios que tengan mayor alcance, que permitan también generar políticas públicas enfocadas en el tema. Y en relación a otras investigaciones y recursos también, ya en un formato distinto, está la de la serie de podcasts sobre derechos sexuales y reproductivos en internet, que serían una serie de podcasts titulados Nosotras Ocupamos Internet que hablan de distintas temáticas en relación a tecnología y sexualidad, entonces derechos sexuales y reproductivos en América Latina y en el mundo. Y acá se tratan temas como sexting, drones, vigilancia y control, también oportunidades y desafíos en servicios médicos, médicos, seguros para comunidades disidentes y para mujeres también. Entonces un montón de temáticas son abordadas a través de esta serie. Y lo siguiente sería también algo que parte en base a la investigación realizada sobre violencia de género en línea, que es la guía básica para combatir la violencia digital. Es una, cuenta como una caja de herramientas para talleres, por ejemplo, y acá en esta herramienta se ofrecen dinámicas de preguntas abiertas que pueden ayudar a profundizar reflexiones en relación a violencia digital de género y tecnología, porque sabemos que muchas veces no es un tema fácil de abordar. Después también en relación a campañas, una de las campañas que les queremos mencionar es la campaña sobre la violencia digital es real, que es una campaña que busca proveer información sobre violencia digital, y acá se centralizan los recursos que hablan sobre definiciones, tipos, efectos de violencia digital, cuáles podrían ser nuestros derechos, cómo podemos hacerle frente también a instancias de violencia digital, y también información en relación a los resultados de la investigación realizada sobre este tema. Otra campaña también sería la de Libres y Seguros en Internet, que justamente apunta a promover un hábitat seguro en Internet enfocado a la comunidad LGBT. Entonces hay un montón de materiales comunicacionales sobre distintas temáticas de cuidados y de seguridad digital, distintos episodios de podcast sobre el tema, también información sobre la historia y los derechos de la comunidad LGBT en Paraguay, y también un curso de seguridad digital. También está la campaña Pop-Up Tech, que está marcada dentro del proyecto Cyberfeminista Expo Pop-Up Tech, es un proyecto que justamente explora la intersección entre tecnología, género, arte, y esto se hace todo en colaboración con artistas, artistas tanto nacionales como artistas regionales, para crear, distribuir obras artísticas que exploren estas temáticas, ya sea tecnología, derechos humanos en Internet, género, capitalismo de vigilancia, y otros conceptos asociados. Entonces acá pueden ver un poco de la captura, cómo luce la plataforma, también la galería, los proyectos que fueron creados en esta primera serie que fue en el 2020, y también otro proyecto realizado por artistas locales, se llama Binaria, que estudia también esta interrelación entre los unos y los ceros, lo físico y lo online, lo individual y lo colectivo y demás. Entonces es también otra oportunidad en la cual justamente abordamos la cuestión de violencia género en línea y cómo también se puede hablar de esto a través del arte. Después también, creo que cargan cargar un poco mi pantalla, se me fue un poco, estamos acá, bueno, genial. Bueno, otro punto importante a mencionar también es los litigios estratégicos, uno de ellos sería el caso de Belén, Belén Huizinglo, que era una estudiante de Derecho en la Universidad Católica en Paraguay, que denuncia a su profesor, que también el profesor es una persona con mucho poder, es parte también de la, o sea, representa a la universidad ante el Consejo de Magistratura, el jurado en juiciamiento de magistrados, entonces cuando Belén le denuncia por instancias de acoso sexual cometidas a través de mensajes de WhatsApp, a través de medios digitales, estos hechos se remontan al año 2013, pero de igual manera el caso fue desestimado, fue calificado como cortejo y galanteo, ella terminó siendo demandada por 450 mil dólares por indemnización de daños y perjuicios, y también terminó solicitando refugio en Uruguay por haber sido perseguida judicialmente, porque se sacó una resolución donde se declara su rebeldía y su captura, entonces desde TEDIC se fue siguiendo ese caso de manera muy cercana también, y esto muestra cómo acá los roles de poder juegan un papel muy fuerte también, y el impacto y el continuum de la violencia en general en línea, cómo se traslada también a lo físico. También en cuanto a activaciones, una de ellas que ocurrió en el marco 25N el año pasado es la de Fried the Nipple, TEDIC se sumó a la campaña de Fried the Nipple y verán el pezón en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, para así manifestarse también ante este discurso existente de doble moral que imponen las redes sociales comerciales a nuestros cuerpos. Entonces, con esto también se suma todo esto al proyecto de la violencia digital real. Y lo otro que ven a la derecha es el All Mail Panel que empezó alrededor del 2016-2017 y sigue todavía vigente, entonces cada año se van compilando fotos de eventos en Paraguay que justamente muestran la presencia de hombres como expertos e invisibilizan a la mujer como experta. Entonces, es una manera de visibilizar también esta falta de equidad en representación y justamente es un resultado de un trabajo comunitario. También la gente puede ingresar a la galería y puede compartir una foto, puede sugerir una foto para subir, puede descargar el sticker, porque a cada foto se le agrega un sticker específico y nos puede enviar. Entonces, este es el resultado en realidad de un montón de envíos también de personas que van notando esto en las redes. Y es una manera de visibilizar esa falta de equidad representativa. Después también, el año pasado, en alianza con empresas locales, TEDIC pudo también hablar sobre temáticas de violencia digital a través de esta alianza con empresas de moda a nivel local. Entonces, estas empresas pudieron también prestar sus voces y espacios digitales para abordar esta temática conceptualizándola a través de ejemplos, de flyers, con distintos estilos. Entonces, eso también fue algo muy genial poder extender ese impacto a través de distintos sectores. Y otra manera de activar también fue la creación de horóscopos contra la violencia digital de género. Esta sería, creo que la segunda ronda. Empezamos en el 2020, cuando arrancó la pandemia de cómo hablar de prácticas de cuidado y seguridad digital. Y este en específico, el año pasado, tenía el enfoque para hablar más directamente sobre violencia digital de género. Entonces, nos pareció también una manera muy interesante de poder abordar este tema y acercarlo también a distintos públicos. Y en base a todo este trabajo y todas estas formas en las cuales pudimos hablar de esta temática y cómo todo esto sigue evolucionando, también, justamente, tenemos ciertas consideraciones que vemos también cómo se van replicando, ¿no? Que la violencia en línea en realidad pueden ser denominadas prácticas muy diversas, no hay una definición general en la que podamos encasillar todo. El sistema de violencia sigue siendo el mismo a pesar de la aparición de nuevas plataformas. Entonces, siempre es importante ver cómo nuevas formas de violencia se van manifestando y demás. Y también, en un caso mismo de violencia, se pueden manifestar distintas agresiones. Entonces, es importante entender de que hay distintas tipologías también y de que no tienen que ocurrir necesariamente a manera de una escala progresiva. Pueden ser también interdependientes o pueden ser separadas, ¿no? Una de la otra. Entonces, entender esas distintas maneras de cómo la violencia de género en línea se va manifestando. Y particularmente en Paraguay, en base a esta investigación lanzada el año pasado, lo que se puede ver es que de las 43 participantes que fueron parte de este estudio, ninguna de ellas sabía sobre las herramientas legales disponibles en Paraguay para la protección a las mujeres contra toda forma de violencia. Todas expresaron haber sido víctimas de alguna instancia de violencia de género en línea. Tanto en entrevistas individuales como también en entrevistas grupales fueron también manifestando de que no identificaban, minimizaban o demostraban mayor tolerancia a estas instancias de violencia en comparación a instancias de violencia física. Y incluso algunas de las participantes mencionaron de que tuvieron que cambiar frecuentemente su número de teléfono para evitar instancias de acoso. Una de ellas fue víctima de una campaña de difamación en redes sociales también. Muchas expresaron autocensura en redes por miedo a sufrir instancias de acoso. Y también, en especial, personas con un perfil político que fueron entrevistadas compartieron que consideran que la violencia de género digital sería como el derecho a piso o el precio a pagar para ocupar espacios digitales. Esas son las dinámicas que pudimos percibir. Y también, algunas conclusiones serían de que vemos que estas prácticas estructurales de violencia sistémica de género se trasladan entre el ámbito físico y el digital. Existe la falta de claridad en cuanto al grado de reconocimiento de violencia de género de falta del Estado. Y también la definición incompleta de violencia contra la mujer en la ley que recién les mencioné, la 5777-16. Y todo esto habla mucho más de la necesidad de implementar estrategias específicas para mitigar, prevenir y también tener respuestas concretas para proteger los derechos de las mujeres en espacios digitales. Yo me falta poco también para no robar mucho tiempo, pero acá también vemos la importancia de hablar de los obstáculos que no es fácil accionar, ¿no? Porque existen procesos pocos claros o procesos de repente no adecuados para la instancia para lo que sucede a alguien. Existe maltrato de parte de las autoridades, existe minimización, invisibilización, falta de conocimiento técnico también o también negativa a realizar diligencia de investigación por parte de autoridades con poder regulatorio. Y también este modelo de poner la culpa o la carga de la prueba en la víctima. Entonces, a manera de poder prevenir esto, lo que se recomienda es intentar reportar en las plataformas en caso de una instancia de violencia general en línea si hay plataformas que cuentan con estas herramientas y vías para hacerlo, ¿no? Y también conservar, ver cómo respaldar la evidencia de manera segura, tomando capturas de pantalla donde aparezca el material, descargar el video, la foto, incluir el enlace también cuando se realiza la captura de pantalla, intentar conocer también las leyes que puedan ser de ayuda dependiendo de donde estemos y también en base a eso poder asesorarnos un poco sobre el sistema judicial donde estamos para realizar una denuncia, investigar, familiarizarnos en las tecnologías y abrir un diálogo a manera de poder hablar sobre la importancia de esta temática, los distintos efectos y tipos y cómo apoyar a la víctima. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias, Belén.